El gobierno del gobernador Alejandro Murano Forza, durante los años 2020 y 2021 se lograron resolver 12 conflictos salarios, 3 están en vías de solución y hay un total de 316 conflictos salarios vigentes que se encuentran en mesas de negociación. Uno de ellos es el existente entre San Francisco y Tlatombo, Santiago y Tlatombo, comunidad de minstecas que esta semana vuelven a sufrir más gratios hacia paz, seguridad y estabilidad por conflictos territoriales. Tras el asesinato el pasado lunes 22 de noviembre de un ciudadano de la humanidad de Santiago y Tlatombo, víctima que se suma a la ya larga lista de vías humanas que ha cobrado ya este conflicto. Desde este recinto legislativo hago un llamado a todas las partes involucradas, autoridades auxiliares, autoridades de bienes comunales y gobiernos de los municipios de Asunción Luchislán y Magdalena-Jaltepec a mantener como hasta ahora lo han hecho la voluntad de diálogo y a favorecer la construcción de acuerdos fundados en el beneficio colectivo de todos los pobladores. Pero también considero oportuno señalar la resolución de este problema no solo necesita de los medios de conciliación, por lo que hago con especial y respetuoso llamado a las autoridades del gobierno del estado de Oaxaca y las correspondientes de la federación para proveer los recursos económicos, gubernamentales y humanos que ayuden al cumplimiento de los pueblos partados. Tengamos en cuenta que este conflicto lleva vigente varios años y más allá de la disputa por territorio, se acompaña de exigencias por la reivindicación a una vida digna, con servicios básicos y a una vigenda de calidad que hasta la fecha no se han logrado cumplir por los gobiernos en turno. Recordemos que no puede haber paz en una sociedad que no tiene cubiertas sus necesidades básicas y solo con su cumplimiento esta problemática llegará a buen término. De igual manera existe la necesidad apremiante por atender la vulnerabilidad de las niñas, niños y adolescentes de estas comunidades para prevalecer que crezcan en un ambiente del pleno desarrollo, ya que serán las generaciones encargadas de construir un futuro digno para su comunidad. Compañeros y compañeros diputados, alcanzar la paz en nuestras comunidades es un trabajo a largo plazo y solo será posible con el esfuerzo en conjunto para la superación de las situaciones de conflictos. La paz en estas comunidades no será inmediata, pero podemos acercarnos a ellas y hacemos propios los impactos que pueda tener a nivel individual, familiar y comunitario. Diputadas y diputados de Morena, Oaxaca, 65ª Legislatura.